Los niños vendrán Quiero volver al río Blue, tal vez este lugar sea nuestro hogar ¿Hogar? ¿Para quién? Bueno, para nosotros, tal vez aquí es donde pertenecemos Bueno, yo no, no he intentado mucho Perla, ya no puedo hacer esto No puedes hacer qué, los niños se lo están pasando increíble Tú llamas, insectos, lodo, ser comido vivo, increíble No soy como la tribu, no soy salvaje, soy yo, Blue de mi mesota Y estoy listo para volver al río Blue, aquí es donde está tu familia Tu familia Mi familia también es tu familia Bueno, estoy seguro que no se siente así Bien, si tanto quieres, vuelve a río Porque no regresas sin nosotros Siempre creí que era lo único para ti Pero supongo que era tu única opción ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Nos ㅋㅋㅋ ¿!!! federal